Porque uno lo ve como familia, y él fue mi hijo, y entonces quiero que tenga todo como se lo merece, que descanse en paz. Evidente el dolor de esta mujer. Trató de no llorar, pero fue imposible. Sus sentimientos se quebraron literalmente al darle el último adiós a quien siempre consideró un miembro más de su familia. Descubrió el veterinario que tenía la enfermedad de garrapata, una profunda anemia, y hoy al final le dio un derrame, que eso fue lo que resultó al final la muerte. Así se describe la muerte de Oso, la mascota fiel de Silvia, un perrito que fue sepultado ante la mirada de quienes un día decidieron adoptarlo. El único consuelo de estas personas es que el perrito que tanto amaban descansará en una tumba del único cementerio para mascotas en el país. Lo encontramos en Ciudad Delgado, justo en el kilómetro ocho y medio de la carretera troncal del norte, y es un emprendimiento familiar. Ante la necesidad de tener un lugar digno para despedir y alojar a nuestros amiguitos, peluditos u otro tipo de mascota que parte, que ya fallece, y entonces ante ese momento surge la necesidad, bueno, ¿dónde depositarlos, dónde enterrarlos? Y entonces, ¿qué más que un bosque digno como el que estamos observando este día? Así nace la idea, como un emprendimiento familiar. Roberto es uno de los propietarios, y dice que todo comenzó como un espacio donde sepultaron a una de sus mascotas, pero un día tuvieron la idea de crear en medio de este bosque un cementerio donde ahora descansan decenas de perros, gatos y hasta conejos. Cada uno de los nuevos huéspedes es colocado en bolsas, luego transportado a la tumba como un entierro normal. Algunas personas, por raro que parezca, aseguran que han elevado hasta oraciones, y es por el amor que le han tenido al animalito que les tocó perder. Hoy uno como los quiere, como parte de la familia, uno quiere que también ellos hagan un lugar especial donde ellos puedan descansar, y además uno los puede estar bien, estar visitándolos. Y vea que curioso, algunos de los entierros son acompañados también por otros animales que han llegado a cuidar la propiedad. A lo largo del día se observan perros y gatos descansando a un lado de los espacios que ya son ocupados. Estos animales son considerados los guardianes de las tumbas. Decidimos pues acogerlos, entonces usted los va a ver acá libres en el bosque, en el parque memorial, acompañando incluso en el momento de la inhumación a sus amiguitos también peluditos. Entonces se han acarenciado, como decimos en buen salvadoreño, y también se les da todo el tratamiento, las vitaminas y todo el control médico veterinario para lograr pues tenerlos saludables. Así que aquí los va a ver y sirven de compañía y de despedida final también a los animalitos que vienen a inhumar acá, a enterrar en el parque memorial, cementerio de mascotas, amigos. Los propietarios del panteón para mascotas también relatan que hay familias que llegan frecuentemente a enflorar las tumbas. Dicen además que cada 2 de noviembre este lugar parece un campo santo más, por la cantidad de familias visitando los espacios donde sepultaron a las que por sentimientos siguen siendo sus inolvidables y queridas mascotas. Con imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara, Noticiero Hechos.